El Ayuntamiento de Utrera está llevando a cabo una campaña divulgativa y de concienciación para que la ciudadanía se sensibilice y tenga presente la responsabilidad que los propietarios de gatos tienen de proteger a estos animales de compañía y que el abandono nunca es la solución para ellos. Por ello, la Delegación Municipal de Sanidad quiere hacer llegar un mensaje importante a la ciudadanía con relación a la población de gatos y el abandono que este animal está sufriendo en nuestro municipio. A la hora de decidir tener un animal como mascota, en este caso el gato, pero extensible a cualquier otro, hay una premisa que debe ser fundamental y es que estos animales forman parte y son miembros de las familias. Por ello, bajo ningún tipo de circunstancia puede ser contemplado su abandono, al menos no desde el punto de vista de una tenencia responsable. En Utrera hace años que funciona el sistema de colonias felinas que son atendidas, supervisadas y gestionadas por el Ayuntamiento de la Ciudad. A través de estas colonias se trata de mantener un mayor control sobre la población de gatos que viven en la calle, casando a los miembros de las colonias, tanto machos como hembras, para impedir el aumento de la población y el nacimiento de cachorros sin hogar. La Delegada Municipal de Sanidad asegura que en los últimos meses se ha detectado un alarmante número de abandonos de gatos de compañía en estas colonias. Y en este sentido se ha mostrado muy rotunda, recordando que el hecho de que se deje un gato en una colonia felina es realmente un abandono y como tal se contempla a efectos legales y sancionadores. Cabe recordar que las infracciones por abandono de animales de compañía están titificadas en la Ley 7 barra 2023 de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, oscilando su sanción entre los 10.001 euros a 50.000.